de leñador, manos, manos de albañil, ¿dónde están esos? Ahí está el, con el secretario allá. ¿Dónde están esos que sopan? Puro, fuerte. ¿Dónde están las mujercitas más alegres? ¿Dónde están? No hay ninguna. No hay mujeres, no hay varones. Soy soltero, soy soltero, soy cazado, soy cazado. Y hago garrón con cuervos para no detectar la guerra. A mi mona, a mi mona. A mi mona, a mi mona, ¿dónde está? Solamos, amigo. Solamos con sabor y alegría. Ahí está el hombre de las gatas de Morena, su pezor, patalezón. ¿Dónde están las familias? La familia Castro. La familia Castro. Bienvenida, bienvenida, bienvenida a la Argentina de Guadalobo. ¿Dónde están las familias, señores? ¿Dónde están las familias? Con darles saludos a la familia Cañarejo, la familia Chisabando. Ahí está. Bueno, señores y señores, acá lo vamos a ser de los señores invitados a los que están por el carro y disfrutan la jesanita noche, ¿no es cierto? Lo único que les despedimos es que, por favor, no hagan relajo. Caso contrario, la orquesta que les está haciendo bailar, les está haciendo disfrutar en esta jesanita noche, en esta jesanita madrugada allá de domingo. Que, por favor, pasemos de lo mejor con la familia Cañarejo, con la familia Chisabuano. Así que, comadrina Alexandra, esperemos que no vuelva a suceder otra vez de unas cosas de las mismas, ¿ya? Vean, yo con la comadrita, la familia Cañarejo, la familia Chisabuano, la familia Covacanto, ya no es ni siquiera la primera vez. Entonces, estuve con mi hija, mi mujercita Fabiola, Fabiolita, Cañarejo y un solo ahí. Tuve también la oportunidad de hacer música en el matrimonio de la familia Chisabuano, la familia Cañarejo, con la señorita Nuria. Estaba con ella ahí cuando se casó, pero hoy día no quiero que sea la diferencia. Parquemos, sigamos marcando la diferencia para contratos masagueros. Así que, si es que no va a haber más de la, cuando va a haber nada más, tendremos que hacer la pieza tranquilo. Y con eso, continuamos con la buena música. Oye, persona que está haciendo relajo, se va cogiendo y haciendo castigo. Le violamos. Le violamos, sea hombre o sea mujer. Le vamos a hacer castigo indígena, ¿no es cierto? Le vamos a hacer justicia indígena, le vamos a hacer bailar yuchita. Suena. Póngale profesor. Esa tumba. Sabroso. Póngale profesor. ¡Gracias! ¡Orquesta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Yo soy de abajo! ¡Vale! ¡Que se va a pasar! ¡Que se va a ser uno! 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 ¡Fuerta! ¡Gosa! ¡No! ¡Ven! 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 ¡對! ¡Ven! enamorarte y hacerte sufrir. Todavía, todavía tiene talento, mujer. Todavía, una vida. Y suerte, señor. Y la familia chiza, abuelo. ¡Vamos! Se da mi canso, no me hizo como un año. Una nueva intracción, que maturó mi corazón. Por todo mi corazón, porque él se enamoró. Por todo mi corazón, porque a mí me traicionó. Y todavía tiene derecha, tiene derecha, enamorarte y hacerte sufrir. Y todo el día, tiene derecho, enamorarte y hacerte sufrir. Y todavía, mujer, todavía tiene derecho, y todavía, todavía tiene derecho. Y todavía, mujer, todavía tiene derecho. Música 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 Música